¿Por qué el cielo es azul? La luz es una forma de radiación que podemos percibir con nuestros ojos. Esta luz se emite en forma de pequeños paquetes llamados fotones. Estos fotones viajan como ondas a través del espacio y dependiendo de su longitud de onda es el color que nuestro cerebro le asigna a dicha onda. La luz que abandona la superficie del sol es blanca. Esto en realidad quiere decir que es una combinación balanceada de las diferentes longitudes de onda visibles. Al llegar a la atmósfera estos fotones se encuentran con moléculas de oxígeno y nitrógeno. Los fotones de longitudes largas de onda no tienen problemas atravesando la atmósfera pero conforme las longitudes de onda se hacen más cortas los fotones rebotan en su camino hacia la Tierra. A este efecto se le llama dispersión de Rayleigh. Los fotones de la zona azul del espectro visible rebotan muchas veces antes de llegar a nuestros ojos y percibimos esta luz como proveniente del último átomo en el que rebotaron. Es por eso que el cielo parece iluminarse de color azul. Aunque los componentes violetas del espectro visible chocan más en la atmósfera, lo cual teóricamente haría que el cielo fuera violeta y no azul, el sol no produce una cantidad tan grande. Cuando el sol se está ocultando en el horizonte los fotones tienen que atravesar más atmósfera en su camino hacia nuestros ojos lo cual hace que gran parte de los componentes de longitud de onda corta no puedan cruzar la atmósfera mientras que las longitudes largas rebotan y al hacerlo iluminan de colores amarillos y rojos el cielo. Es por eso que los atardeceres nos parecen rojos y no azules.